¿Eso? ¿O el...? ¿Ya? También aquí abajo hay un camino y se escucha también. ¿Por dónde? De aquí. Tú piensas que aquí abajo es el camino del río. Ajá. Es de ahí, ¿no? Sí. Es el camino de donde veníamos nosotros, técnicamente. Papá, me tienes que dar llaves de la puerta. Sí. No lo vamos a entrar. Sí. si eso voy a revisar si eso voy a revisar voy a asomar de una montañita esa tan curiosa voy a revisar 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 Gracias. Gracias. ¿Saldrán vivos? Gracias. 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 La voy a desenredar Mejor, es que necesito algo fino Rose, ¿sabe? Si quiere insultarte, es el momento No sé que vas a punto en el otro recorrido No, simplemente Voy a colocarle el pie En su posición inicial Y voy A Hacer que no se mueva ¿Cuánto peligro tengo de que Quiero me coma el cuello por ello? Dudo que lo haga delante mía Está bien Para que ten en cuenta que es un cachor Y que posiblemente haga gritos de dolor Un animal también coge ejemplos de arte Un animal también coge ejemplos de arte